Para siempre o qué dolor? Fuera para siempre o qué? Te vas todo tu demonio de dolor en el nombre de Jesús. Te vas todo el dolor, te vas todo tu enfermedad, te vas todo en cierta moral calibre ahora en nombre de Jesús. Fuera para siempre. Te arranco en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de dolor, fuera de ahí. Fuera, rápido ahí. Rápido, rápido, rápido. La sangre de suficiente. Fuera de ahí. Fuera. Para siempre, dolor. Fuera de ahí. El nombre de Jesús, para siempre. Para siempre. Le saco parada en el nombre de Jesús el dolor, por lo espiritual dolor físico. en el nombre de jesús debata para siempre fuera demonio todo lo que el mundo sabe estamos en el nombre de eso para siempre fuera totalmente totalmente el nombre de jesús fuera el sufrimiento no te caes con el sufrimiento fuera 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 sufrimiento estamos en el nombre de jesús para siempre fuera demonio para estar con el calibre o el sana desocúpala 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 todos 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 desocupen a todos todos desocupen a son todos rápidos no puedo aprender con usted ya misión es un pago por esta mujer pagó por ella usted sabe que jesús pagó por ella la sanidad y la libertad la felicidad también pagó jesús grito la paz de esta mujer pagó jesús grito macula calvario un trompe en casa en ella tiene que ocuparla para siempre tiene que ocuparla estamos perdonados tienen que ocuparla tienen que ocupar fuera de para siempre que fuera y fuera para siempre el nombre de eso para siempre fuera 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 te envió para dentro del abismo con tu tu ruido en el nombre de este pulso fuera para siempre fuera y para siempre para siempre tristeza profunda vete tristeza profunda vete de ahí, nombre de Jesús fuera 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 de ahí fuera avaricia avaricia de Badell avaricia, nombre de Jesús avaricia, avaricia fuera codicia fuera fuera tiene que irte tiene que irte torturador vete a estar muerto torturador, nombre de Jesús torturador, fuera enfermedad enfermedad fronturador contigo, enfermedad para siempre te vas a estar muerto una enfermedad ok, nombre de Jesús fuera de ahí fuera enfermedad fuera enfermedad fuera de esta mujer fuera vete de esta mujer nombre de esa mujer para siempre desocúpala 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 no hay opción vete a esta mujer para siempre desocúpala te vas a tu reino ok, enfermedad te vas a tu demonios ok ok, ¿está claro? fuera enfermedad de esta mujer en nombre de Jesús fuera de la enfermedad fuera desocupada de estómago para enfermedad fuera fuera y su corazón te va a dar para siempre el nombre de su pecho fuera 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 desocupada enfermedad tiene que irte enfermedad no hay opción dolor te vas a dolor te vas a muerte en el nombre de jesús te vas a todo tu renueve libre 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 en el nombre de su libre pero todo el mundo que entra por las noticias en la televisión no lo que entra por las noticias en la televisión desocupen fuera 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 mucho tiempo en esta mujer mucho tiempo muchos años en esta mujer pero todavía en su fin como en su fin el tiempo te saca con esta mujer y tienen que ocuparla y tienen que ocuparla no hay opción no hay opción no hay opción tienen que ocuparla ustedes lo saben bien y tienen que ocuparla ustedes lo saben bien porque estamos le pertenece a jesucristo ustedes lo saben bien así que todos 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 recuérditos tenemos recuérditos demonios en el nombre de jesús y te marcha para siempre está muerto no hay opción fuera 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 todos fuera enfermedad fuera fuera muerte en el nombre de jesús fuera fuera de ahí para siempre para siempre para siempre miedo fuera de ahí tristeza tristeza tiene que irte tristeza de esta mujer no lo dejes tiene que irte tristeza de esta mujer todo tiene que irse todo tiene que irse no se puede caer nada en ella en absoluto no hay opción es que no lo digo yo lo hice la palabra de dios demonios ustedes saben la verdad ustedes saben la palabra de dios la sacemos bien la sacemos bien la sacemos bien estamos por los pecados de esta mujer y por las maldiciones que esta mujer tenía esa es la causa que estamos con esta mujer esa es la causa y tienen que pagar tienen que pagar claro que tienen que pagar ustedes saben bien a eso vino jesucristo mi señor y él pagó por ella se puso en el lugar de ella ustedes lo saben bien esta mujer queda excepta de castigo tienen que ser para ustedes falta de perdón falta de perdón de menos falta de perdón fuerte mujer en nombre de jesús fuerte perdón desocupada fuera falta de perdón fuera fuera tienes que irte falta de perdón estamos perdonados estamos perdonados a todas personas estamos perdonados dice la palabra de dios perdona el señor la verdad perdona y los torturados se quitan así que tú no te pecaré y ella perdonó tú sabes que ella perdonó ustedes saben que ella perdonó así que fuera de falta de perdón en nombre de jesús para siempre fuera de venganza fuera de ira fuera de revancha en el nombre de muerte fuera de ahí todos ustedes en el nombre de jesús saben de ahí fuera de falta de perdón para siempre ok para siempre eso es lo que para esta mujer saben con todos los reinos ok con todos los reinos ok saben con todos los reinos ok en el nombre de jesús con todos los reinos con todos los reinos están ahí fuera de ahí fuera de ahí, para siempre para siempre para siempre, falta de perdón en el nombre de esta mujer, queda libre ahora se va a venganza, se va a homicidio se va a suicidio, se va a muerte se va a venganza todos se va a sufrimiento, se va a desamor todos en el nombre de esta mujer, para siempre se va a desprecio, se van todos ahí todos todos todos, todos para siempre para siempre, ok, fuera de ahí para siempre desamor fuera de ahí, revancha fuera de ahí, todos en el nombre de Jesús fuera de esta mujer, todo ahí todo desamor fuera de ahí, rechazo rechazo fuera, para siempre rechazo para siempre están todos, ok el amor queda libre ahora, el amor perdonó todo el amor relacionado, falta de perdón todo, amargura se va a traer esta mujer en el nombre de Jesús todo eso rechazo fuera de este amor, rechazo para siempre para siempre, soledad soledad solamente vas, soledad, ok, soledad solamente vas todos ustedes saben de esta mujer en el nombre de Jesús fuera de soledad fuera escasez, ruina todo el amor relacionado con la parte económica demonios y esta mujer ya perdonó perdón a Dios por el pecado de que le robaba al Señor así que demonios tu trabajo se acaba con estas mujeres, tienes que irte tienes que irte tienes que irte vete de ahí en el nombre de Jesús fuera 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 tienes que irte, no hay opción tienes que irte vete de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera demonios y falsa humildad también te vas de ahí en el nombre de Jesús religiosidad vete de religiosidad vete de ahí todos demonios relacionados con la iglesia católica todos demonios relacionados con la iglesia católica todos 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 se van a entrar en el nombre de Jesús todos los que idolatrían fuera de ella en el nombre de Jesús fuera de ella está marcado libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana libre y sana en el nombre de Jesús marcado libre y sana demonios todos todos tienen que irse están muertos todos ustedes lo saben bien todos tienen que irse todos tienen que irse de ella no hay opción demonios tienen que irse tienen que irse no hay opción tienen que irse tienen que irse ocupada así que fuera de esta mujer no hay opción por ejemplo fuera de ella fuera fuera de ella ¿eres libre mujer o qué? fuera de los ojos ¿cómo está hermana? sorprendida 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 y gracias a Dios cosas que no se imagina uno que puede haber y gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo amén que pagó amén que pagó el precio él pagó el precio y lo pagó bien pagó hermana amén amén ¿no? ¡Gracias!